Bueno muchachos, vamos a empezar a armar este motor de NKD Lo primero que yo hago aquí en el taller es lavar las piezas Se la dan las carcasas, se la dan las cajas, se la dan todas las partes internas del motor Para así poder empezar a trabajar de una forma limpia y ordenada Bueno, lo primero que vamos a hacer es presentar las cajas Podemos mirar aquí, están en su orden correcto Y que no nos va a olvidar esta arandela, esta arandela es la que va aquí en la canastilla En el espeje de acá Vamos a proceder a montarla acá Seguimos con las gorquillas o las garras como algunos dicen En este motor y en muchos otros ya vienen marcadas con una L, una R Y en esta como unos de tres gorquillas está marcada con una C Esta R va en la horquilla de abajo En el pin de abajo Pero vamos a girarla Vamos a hacerlo por acá Listo De ahí viene la del centro Que viene en el eje del clóset De ahí seguimos con la L Bueno, nada más que hayamos montado las horquillas Debemos proceder a darle centro con el eje Y mirar que las horquillas como acá Entren en la ranura del selector Muchas veces nos queda buena Vamos a empezar a tapar este motor de NKD Ya está todo listo Está el eje de sandía Eje de coso Las horquillas puestas El selector Tenemos el chigüeñal Y el eje de cam Antes de cerrar la caja Debemos tener en cuenta estas dos banderas Y la posición de la horquilla Aquí más adelante les haré mostrándonos la posición La posición Empezamos La de acá La que tiene la R En el lado de acá Es la que tiene la C En el centro Y esta es la L La izquierda Vamos a proceder a taparla Bueno Acá está la carcasa Vamos a proceder a instalar los tornillos Explicable Aplausos una vez me han gustado todos los tornillos de de la carcasa vamos a proceder a armar la tapa cruz bueno, nos encontramos con la tapa cruz, vamos a empezar a armar la tapa cruz deje de cambios, paracera, peñón de fuerza, araña araña no puede tener fuego aquí, si tiene fuego aquí tiene los cauchos malos, hay que mandar a remachar, la arandela, esta arandela en el eje tiene una ranura, la introducimos y la giramos, ya queda con una tolerancia después de haber colocado la arandela, ya procedemos a colocar lo que es la prensa, los pistos de albesto y los separadores voy a armarle aquí rápidamente el sistema de cruz, vendría así disco de albesto, separador, disco de albesto separador y terminamos con el disco de albesto así se armaría la prensa de cruz una vez instalada ya la prensa de cruz, con los discos de albesto y los separadores vamos a introducir este pin en esta moto va asegurado con este pin en otra motocicleta aquí nos encontramos con una una tuerca torre para verificar de que los discos hayan quedado bien montados sobre la rondura de la prensa vamos a hacer este pequeño movimiento si nos queda apretados los dedos de la prensa tendremos que bajar y revisar de que el paquete de la prensa haya quedado en la rondura del centro clóster listo vamos a proceder a colocar los resortes y la tapa de cruz al apretar la prensa debemos tener en cuenta apretarla en cruz para no partir la base de la balinera para poder ajustar es los tornillos de la de esta tapa de corta linea yo utilizo esta herramienta para poder darle torque que necesita aquí esta herramienta yo la introduzco aquí en la biela y ya me ha bloqueado todo el motor ya puedo trabajar libremente aquí para seguir colocando lo que es la centrifuga y poderla apretar con la acupator una vez apretado esto vamos a seguir con la centrifuga que tiene unas letras esto significa hacia afuera la atuercatorre para apretar la centrifuga necesitamos esta herramienta que es una acupatorre es una herramienta especial como podemos apreciar yo puedo apretar libremente gracias a la herramienta que tengo acá instalada en la biela apretado la copatorre vamos con la tapa de la centrifuga y los tornillos avellanados para apretar estos tornillos debemos tener en cuenta nosotros los sacamos con el destornillador de impacto pero a veces cuando están muy duros se puede partir al sentido entonces debemos tener cuidado al ajustarlos cuando los vamos a sacar bueno muchachos ya para finalizar lo de la tapa close vamos con el pastable close listo ahí ya tendríamos armado lo que es la tapa close vamos a colocar el empaque y la carcasa listo ya tenemos el empaque instalado las guías instaladas la carcasa lavada bueno para tener en cuenta cuando el control esto ha sufrido algún desgaste en alguna pieza interna el motor o algo es bueno antes de montar la tapa sopreter este conducto que este conducto es el que ubica el cigüeñal entonces para que tengan en cuenta otro a la hora de montar le hacemos presionar la dea para que esta muesca encaje en el vástago del closet listo vamos a ver seguimos con los tornillos seguimos con los tornillos y 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 terminado, la tapa cruz, ahora vamos a armar la tapa volante, en esta parte de aquí tengo un retén para tener en cuenta, y también debemos de tener en cuenta a la hora de instalar el árbol de levas bueno aquí tenemos el retén y el árbol de levas, cámara grabó un momentico acerca de acá, como podemos observar aquí tenemos el punto en un diente, lo podemos apreciar ahí, este punto nos debe coincidir con este otro punto de aquí, este es el tiempo de esta motocicleta, miren como ve que es, punto con punto, ahora procedemos a colocar el pasador del árbol de levas, aquí, seguido vamos a colocar el resorte y la platina, listo, encontramos el resorte la lámina, y el tornillo listo, vamos a colocar el retén y echemos otro vistazo aquí al tiempo para los dos puntos, cuña arriba y puntos arriba, ahora procedemos a instalar el retén cabe recordar que este retén no va hasta el fondo de la carcasa solamente hasta aquí hasta el lado allí que queda al borde de la carcasa, no lo podemos meter mucho porque entonces el piñón lo va a añadir listo vamos con la cremallera del bendis este es el volante antes de montarlo revisamos que las balas estén trabajando este es el bendis el sistema del encendido electrónico la cuña, no nos podemos olvidar de la cuña y y y y y y y vamos a colocar el tornillo del volante vamos a proceder vamos a colocar la tapa debemos tener en cuenta que no nos va a quedar de pronto una dandela o algo aquí en el magneto para que no nos vaya a dañar las bobinas listo vamos a tapar el volante vamos a colocar los tornillos vamos a colocar los tornillos Bueno muchachos, una vez que hayamos instalado todos los tornillos de la tapa volante, vamos a instalar el piñón que conecta al bendis con el motor de arranque, listo, vamos a colocar esos tres tornillos y vamos a proceder a armar el cilindro, listo, una vez tapado esta tapa que conecta el motor de arranque con el bendis, vamos a proceder a armar el cilindro, muchachos, este motor es una única de 125, el cliente mandó a hacer una adaptación para poderle meter un pistón de 200, entonces vamos con los anillos, tenemos los barredores, el segundo y el primero, debemos tener en cuenta que la línea siempre debe quedar hacia arriba y el pistón debe quedar con el link hacia la admisión, o en otro caso, si de pronto el pistón no llega a venir marcado, debemos guiarnos por las válvulas, debemos recordar que la válvula de admisión siempre es la más grande, entonces si no llegas a tener marca del pistón, podemos diferenciar las muescas de las válvulas, como podemos observar aquí, esta que es la admisión es más grande, aquí tenemos el cilindro ya modificado para instalar el pistón de 200 aquí, tenemos una arandela de ajuste, los balancines, los balancines inferiores y el pasador, bueno, para armar los balancines, esta arandela de ajuste va hacia atrás, como podemos apreciar aquí, hacia atrás, ahora vamos a colocar los balancines, de esta forma, y el eje, que es el que nos va a dar el centro, bueno, una vez instalado el eje, que es el que le da el centro a los balancines inferiores, debemos tener en cuenta, que esta línea nos quede mirando hacia arriba, ya que más adelante, por aquí, va a pasar un tornillo para asegurarnos el cilindro, y el eje de los balancines inferiores, bueno, otra cosa, a la hora de armar, los anillos, no se pueden encontrar, no se pueden montar, que se encuentren las dos, las dos aperturas de los anillos, debemos de girar los anillos 180 grados, para que de pronto no vaya a haber un escape de aceite, y la moto nos vaya a quedar echando humo, bueno muchachos, vamos a proceder a instalar la culata, aquí nos vamos a encontrar con los tornillos, que abusan la culata, y ese tornillo, es el que abusan el eje de los balancines inferiores, este anda por acá, debemos tener en cuenta, que no nos vayan a quedar las arandelas de ajuste, por fuera, estas arandelas, ya los cuatro tornillos, que abusan la culata y el segundo, seguimos con la varilla impulsadora, podemos observar acá, acá están los balancines, los balancines inferiores, se metían aquí, tenemos que tener mucho cuidado, que no nos vayan a ir, hacia, hacia adentro del cilindro, bueno vamos con la mesa, los balancines, los tornillos, con dos arandelas, bueno, una vez instalada la mesa de los balancines, vamos a calidar la pátula, para calidar la pátula, debemos de, para estos dos tampones, el de la marca del tiempo, y el tampón grande, que es propio de seguir a el volante, seguir a todo el motor, podemos apreciar acá, ya tenemos la marca aquí, un poquito para acá, para que se vea la T, la T del tiempo, ahí se ve la T del tiempo, porque aquí tenemos dos marcas, tenemos dos líneas, y una F, pero donde debemos calidar la pátula, es en la T del tiempo, bueno muchachos, para tener en cuenta, hay un tiempo bueno, y hay un tiempo malo, donde en una vuelta del cigüeñal, vamos a encontrar con las válvulas ajustadas, y en ese tiempo no podemos calidar las válvulas, ¿por qué? porque las válvulas, las válvulas, van a quedar, haciendo presión, entonces, vamos a ver, miremos aquí las válvulas, cuando yo, cuando yo, hago un movimiento acá en el volante, como podemos ver, ninguna de las dos válvulas se mueve, y ya adelanté un poco el, el pistón, ese es el punto bueno, para calidar las válvulas, ahora vamos a caer el punto malo, este es el tiempo malo, vean, las válvulas están re ajustadas, y cuando yo le hago un pequeño movimiento al volante, una de estas dos válvulas se tiene que mover, bajo la escape, en este tiempo, no se puede calidar las válvulas, ¿por qué? porque las válvulas van a estar apretadas, entonces, la manera más fácil de ver, si es el tiempo bueno o tiempo malo, es, mirar que las dos válvulas, cuando la marca de acá, esté en la T, la marca de acá del volante, esté en la T, que ninguna de las dos se muevan, ninguna de las dos válvulas se abre, vamos a calidar las válvulas, antes ya vamos a buscar el tiempo bueno, listo, vamos a ver, digamos, el tiempo bueno, donde las válvulas no están ajustadas, los balancines no están ajustadas, aquí le vamos a calibrar, con galgas, en este motor, yo les meto, 7 y 8 acá, la galga 7 y la galga 8, bueno muchachos, esta es la galga, que la introduzco acá, va de 8 milímetros, esta galga debe pasar, apretar, pero tampoco nos puede quedar, me gusta, como podemos observar aquí, ella entra un poco dura, pero no sé qué, entonces ahí está para calibrar, listo, ahí ella queda, con un poco, de juego, porque cuando el motor se nos caliente, las válvulas se van a, se van a abrir un poco más, en este caso va a meter, la galga 8, a la misión y la escáp, está dimin Lead, la agenda restaurants, vamos a ver también, vamos a ver que la rápida, vamos a ver, vamos a ver, porque野 farmamos, ya está, vamos a ver, y ya tendríamos las válvulas calibradas bueno ya para terminar ya tenemos todo el motor armado y el tiempo y todo vamos a colocar el la tapa volante la tapa volante le vamos a hacer un poquito de silicona aquí una montadita de silicona para que no nos vamos a encontrar con una fuga más adelante muchachos ya eso es todo por hoy espero que les haya gustado el video, les haya gustado el video, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan sobre este motor háganmela saber, más adelante les estaré mostrando ya el motor Renzanplan, la motocipeta y con el motor prendido, muchas gracias